Dentro de la construcción en el pico más alto de la ejecución, se tuvo en sitio 35 mil 236 trabajadores de diferentes especialidades en forma directa, todos mexicanos, el 12 por ciento mujeres y el resto varones. En forma indirecta se generaron más de 230 mil empleos en las 32 entidades de la República. Por ejemplo, todos los talleres de metal mecánica en Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Tabasco y Puebla y Ciudad de México estuvieron trabajando todo este tiempo para el proyecto. Empresas especialistas en estructuras en Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz estuvieron en su totalidad dedicadas a esta obra. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!